Una marmota cedió el festín de su vida y arruinó un jardín orgánico en Delaware. El propietario fue de viaje a Orlando y al regresar se llevó una desagradable sorpresa al ver que muchas de sus plantitas habían desaparecido. Para capturar al culpable, el hombre instaló cámaras de vigilancia y vio a la marmota que usted ve en pantalla. Se enterneció y ahora comparte frutas y vegetales de su jardín privado con su nuevo y travieso amigo.